Ahí viene la plaga Mis jefes me dijeron ya no bailes rock and roll Si te vemos con la plaga todo el mundo se acabó Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando está rojan oleando Es la reina del lugar Vamos con la oscura pues ya me quiero casar Pues es que seas muy bonita si no quieres saber bailar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando está rojan oleando Es la reina del lugar ¡Vale! Ahí viene la plaga Me gusta bailar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando está rojan oleando Es la reina del lugar Vamos con la oscura pues ya me quiero casar Pues es que seas muy bonita si no quieres saber bailar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando está rojan oleando Es la reina del lugar